Bueno, buenos días a todos. La verdad es que sorprendentemente vamos cumpliendo no solamente el programa, sino casi casi el horario. Entonces, yo no quiero ser responsable de ese incumplimiento y quiero que los protagonistas sean los ponentes que tenemos hoy. Con lo cual, me voy a limitar a presentarles. Amparo López Bernús, coordinadora científica técnica del PROA de Castilla y León. José María Iros Bouza, catedrático, jefe de servicio de microbiología de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario de Río Ortega. Y Consuelo Rubio Montejano, jefa del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española del Medicamento. Y yo no voy a robar más tiempo, ni voy a decir nada que no esté dicho, ni voy a hacer ningún spoiler a los ponentes. Con lo cual, bueno, pues nos bajamos todos, se queda el ponente, luego al final subimos y abrimos el debate. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días, aunque sea la hora que es. Todavía no hemos comido, no podemos decir buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias a la organización por invitarme a esta jornada con unos ponentes, bueno, pues de tan alto impacto, sobre todo a nivel nacional. A mí me toca hablar de lo que es la salud humana. Somos los que nos queremos quedar en este planeta, como ha dicho antes la doctora Martín. Somos los que nos queremos quedar en este planeta y como humanos que somos, pues formamos un grupo que nos englobamos bajo la identidad pro-acil, que es el programa de optimización de tratamiento antibiótico de Castilla y León. Soy internista de formación y siempre nos gusta centrar el problema con un caso clínico que yo creo que es lo que al final nos hace ver cuáles las consecuencias de la resistencia antimicrobiana. Tenemos a Álvaro, que es un chico de 26 años, que comienza con fiebre de dos semanas de evolución, sudación nocturna, muy mal estado general y un intenso cansancio. Álvaro acude al servicio de urgencias, donde es diagnosticado en ese mismo momento tras una analítica y un frotis de una leucemia linfoblástica aguda. Ingresa en el hospital, se le hacen diferentes pruebas diagnósticas para centrar el tratamiento. El tratamiento que empieza Álvaro es un tratamiento con quimioterapia. Hace los ciclos correspondientes, pero no obtiene respuesta al tratamiento. Nos queda realizar búsquedas alternativas. ¿Cuáles son estas búsquedas alternativas? Pues un trasplante de médula ósea. Para hacer un trasplante de médula ósea necesitas hacer match, que es lo que se llama ahora en algunas redes sociales, para poder encontrar a lo que sería tu pareja. Pero desgraciadamente Álvaro no encuentra pareja. No tenemos donantes compatibles. Pero gracias a todo el avance científico, a Álvaro se le puede plantear un ensayo clínico con una de las terapias más avanzadas que hay en estos momentos y que lo tenemos disponible en nuestra comunidad, que son las terapias de rescate con terapias CARTI. Álvaro tiene una muy buena respuesta al tratamiento realizado. Incluso se plantea una remisión de la enfermedad. Pero comienza con fiebre un día, pasadas 3-4 semanas, desde la última consulta, y acude al servicio de urgencias. Álvaro ingresa con el diagnóstico de sepsis. Ingresa en UCI y se pone un tratamiento antibiótico de amplio espectro. En menos de 24 horas tenemos el diagnóstico de Álvaro. Tiene una sepsis de origen desconocido, pero provocada por un acinetobacter baumani multiresistente. Álvaro, después de ingresar con una leucemia linfoblástica aguda, de hacer un tratamiento con quimioterapia al cual no responde, de incluirlo en un ensayo clínico con una de las terapias más avanzadas, CARTI, de no haber encontrado un donante compatible, pierde la batalla y fallece frente a una bacteriemia por acinetobacter baumani, para la cual no tenemos tratamiento. ¿Qué es la resistencia antibiótica? La resistencia antibiótica es un gran problema de salud pública que tenemos que afrontar. El uso inapropiado e indiscriminado de los mismos es uno de los factores principales que contribuyen a este fenómeno, junto con un control deficiente de la infección bacteriana. Una situación que implica tanto a lo que estamos hablando en estas jornadas, cuán gel nos implica la salud humana, la salud animal, agricultura, medioambiente y comercio. Todos sabéis estos datos, 1.500 millones de euros de coste añadido en la Unión Europea, 4.000 muertes anuales actualmente en España y en el año 2050 se prevén más muertes debido a la multiresistencia que al cáncer. Nos gustaría imaginar un mundo en paz y sobre todo en estos momentos, pero vamos a imaginarnos un mundo en el cual no tengamos antibióticos. ¿Qué ocurriría? Nos podemos imaginar un mundo sin trasplantes, sin cirugías. Nos podemos imaginar un mundo sin tratamiento quimioterápico efectivo. Nos podemos imaginar un mundo en el cual no tengamos un tratamiento para infecciones tan simples como puede ser el impétigo, o sea, una infección como es la infección estreptocócica que afecta ahora mismo a cualquier niño de 10, 12 años sería una enfermedad mortal. ¿Y por qué nos vamos a imaginar esto? Pues podemos imaginarnos otra cosa, ¿no? Bueno, pues nos lo imaginamos porque tan mal estamos. Pues sí, estamos muy mal. Y España es uno de los países que, junto con otros países en la cuenca mediterránea, estamos peor en cuanto al consumo antibiótico. Pero, como siempre, y por eso somos humanos, vamos a poner solución a esto. Y la solución pasa por acciones prioritarias en salud humana dentro del Plan Nacional de la Resistencia a Antibióticos. Voy a hacer un breve resumen para centrarnos todos. En el año 2011, la Comisión Europea solicita a los Estados miembros un plan de acción sobre la resistencia a los antibióticos. Han pasado ya 12 años. En el año 2012, la Agencia Española del Medicamento ingresa, o sea, inicia una nueva línea de trabajo con el objetivo de implantar un Plan Nacional Estratégico y de Acción para reducir esta selección y diseminación de resistencias. En el año 2014, como ya se ha dicho, se crea el primer Plan Estratégico de Acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia. Hay seis líneas estratégicas en las cuales incluyen vigilancia, control, prevención, investigación, formación y comunicación. Como siempre, las instituciones sanitarias tienen que formar parte porque si no, estos planes no sirven para nada. Se llega a un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que todas las comunidades autónomas discuten y acuerdan una serie de prioridades en el ámbito de la salud humana y de la salud animal. La parte que a nosotros nos corresponde, que es la parte de la salud humana, dentro del Plan Nacional de la Resistencia a los Antibióticos, su acción prioritaria, número uno, hay seis acciones prioritarias en ese momento. La primera acción es implantación de los programas de optimización de uso de antibióticos en el ámbito hospitalario y de la atención primaria. Hay otras seis acciones prioritarias, como son la integración de los laboratorios de referencia, como es hablar también de la mejora en los sistemas de información, las recomendaciones y programas de prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, implantación de pruebas de diagnóstico rápido y formación de los profesionales sanitarios en la salud humana. Por lo tanto, la Consejería de Sanidad, que en principio es la autoridad competente, ha de implantar una serie de actuaciones en el ámbito de la atención primaria, hospitalaria y de servicios centrales, para poder dar finalidad a estas líneas estratégicas. Tenemos que intentar que todo lo que se desarrolle, se desarrolle entre todas las direcciones generales. Esto no puede ser algo solo de salud pública o de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, de planificación, de técnicas de información, sino que tiene que ser algo que sea transversal en todas las consejerías. ¿Y qué entendemos por PROA? Bueno, pues hay diferentes definiciones. Hay definiciones de los americanos, que es lo que llamaban los Stewardship, que es un poco lo que hemos trasladado a nuestro ámbito. Pero una de las definiciones es la expresión de un esfuerzo mantenido de una institución sanitaria por optimizar el uso de antimicrobianos. En pacientes atendidos en hospitales, atención primaria, aquí ya vamos progresando. Incluimos centros sociosanitarios y sanidad privada. Al igual que hablamos de One Health en diferentes políticas, cuando hablamos de salud humana, no solo podemos dedicarnos a los ámbitos hospitalarios y de atención primaria, primero solo en hospitales, luego se amplió la atención primaria, sino que tenemos que ir a todos aquellos ámbitos en los cuales los humanos tengamos relación con los tratamientos antibióticos. ¿Y qué ha pasado en nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León? Pues ya en el año 2017 se hace un diseño, o sea, un documento en el cual se hace el diseño y despliegue de los PROA en nuestra comunidad. Se crea una estructura en la cual habría un grupo coordinador PRAN, una que estaría alineado con la Comisión de Infecciosas, un grupo PROA de hospital y un grupo PROA de primaria, los cuales estarían enlazados a través del microbiólogo de área. En estos momentos, la estructura que tenemos formada es un grupo PRAN en la consejería que de él dependen coordinadores de hospital y coordinadores de primaria, que a su vez llevan grupos PROA hospitalarios y grupos PROA en primaria. Están trabajando entre 260 y 300 profesionales en estos momentos en Castilla y León, dentro de todos los grupos PROA. Y llegan las normas, que es un poco de lo que íbamos a hablar, de esta certificación. Este es un poco la estrategia de certificación, en la cual vemos una línea del tiempo. Primero se desarrollan las normas, las herramientas, se certifica PROA, se han ido haciendo diferentes borradores, hasta que finalmente se aprobaron en febrero de este año de 2023. Y se ha lanzado la autocertificación a lo largo de este año, estamos en plazo, se está haciendo la formación de inspectores para que en el 2024 podamos acceder a las certificaciones. Pero, ¿qué son las normas? ¿Qué es la certificación de los PROA? ¿Es algo que es necesario? Pues sí es necesario, porque es fundamentalmente una hoja de ruta. O sea, lo que nos van a marcar a los grupos PROA es cómo tenemos que hacer o cuáles son aquellas estrategias que tenemos que llevar a cabo, tanto en nuestros hospitales como en nuestras áreas de atención primaria, para poder conseguir la excelencia dentro de los grupos. Las características de las normas son homogeneidad, adaptabilidad, sobre todo España tiene diferentes zonas, diferentes ámbitos, y tenemos que hacer que las normas se puedan adaptar a ellos. Tiene que ser transversal, como ya hemos dicho, tiene que ser integradora, clarificadora y cuantificable. Es muy importante que tengamos indicadores que podamos medir para saber que estamos haciendo las cosas bien. Dentro de las normas tenemos una serie de tipología, que es las normas del PROA comunitario y las normas del PROA hospitalario. Va a haber aspectos organizativos, va a haber aspectos de institución, recursos humanos y científicos, medidas de ayuda a la prescripción y dispensación segura de antibióticos, análisis y seguimiento de estos resultados. Nos van a indicar qué intervenciones educativas tener y, fundamental, medidas para promover la coordinación entre los requisitos asistenciales y la continuidad asistencial. La continuidad asistencial, eso de lo que tanto hablamos, últimamente es importantísimo, también es una forma de hacer One Health, es una forma de continuar, nos centramos en el paciente y el paciente no es alguien que va a un hospital o es alguien que visita o que está en una residencia o que va a la atención primaria, sino es siempre la misma persona. Es muy importante todas las recetas inducidas que se hacen desde las urgencias hospitalarias. Es muy importante que todos tengamos un mismo mensaje hacia la población de cómo realizar el tratamiento antibiótico. La estructura de esta certificación de los equipos PROA, bueno, pues las normas de certificación están formadas por 50 estándares en el caso de las normas hospitalarias y de 43 estándares en el caso de las normas de los PROA comunitarios. Dentro de estas normas, uno, vamos, se van a poder acreditar los equipos en distintos niveles. Está el nivel básico, el nivel avanzado y el nivel excelente. El nivel básico es aquel que deberíamos tener de forma obligatoria en todas las áreas de atención primaria y en todos los hospitales. El avanzado es una medida que llegaremos a alcanzar cuando tengamos un poquito más de madurez dentro de la implantación de los programas y el excelente será aquel que fundamentalmente aplicará en aquellas áreas de referencia. Si habéis leído las normas, habéis visto que están estructuradas en estándares. Estos estándares, tenemos el número del estándar, la definición, bueno, nos dice un poco qué es lo que va el estándar. Hay una serie de aclaraciones. En algunos no hay aclaraciones, depende de lo que los autores hayan considerado. Y luego después nos van a marcar qué nivel de estándar es. Si es básico, si es avanzado, si es excelente, si es obligatorio y si es no obligatorio. Esto se hace con una iconografía en la que básico, avanzado, excelente se marca con unos triángulos y obligatorio, no obligatorio, se va a marcar con estas dianas. Además, vamos a tener unas evidencias. Cada uno de los estándares que nosotros creamos, que estamos cumpliendo, tiene que ir acompañada de una evidencia que se va a solicitar. Bueno, pues por ejemplo, en este caso, si estamos hablando de un programa formativo, se solicitará la evidencia de ese programa formativo de alguna forma. ¿Cómo se van a ir consiguiendo las categorías? Pues hay que ir cumpliendo los estándares. Entonces, la categoría básica, por ejemplo, en los PROA comunitarios, va a requerir 18 estándares, 18 requisitos que son del básico obligatorio. Si quieres seguir avanzando, tendrás la categoría avanzada, en la cual tendrás que cumplir 36 requisitos, partiendo de que cumples la categoría básica, porque tienes que cumplir los 18 obligatorios, y luego vas sumando esos requisitos. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la autocertificación y la certificación. ¿Qué es la autocertificación? Pues la autocertificación es una declaración responsable por cada centro de que cumple esos estándares y que se quiere presentar a esa certificación. Habrá un aplicativo, que será el certifica PROA, en el cual tú irás rellenando los diferentes, el centro, el hospital, el área de atención primaria, irás rellenando esa serie de estándares, irás presentando las evidencias y luego después pasará un filtro, que será el filtro del coordinador científico-técnico de esa comunidad. Y una segunda parte será la certificación. Una vez que todo el mundo haya hecho la solicitud, que se haya autocertificado, pasará la certificación. ¿Quién va a llevar la certificación? Pues va a ser un proceso de auditoría coordinado por la Comisión de la Coordinación para la Inspección. Como os he dicho, en este momento se están formando los inspectores, o bueno, estamos terminando una revisión de las normas en las cuales estamos homogenizando cuáles son las evidencias que se van a solicitar para indicárselas a los inspectores. Hay unas tablas resumen en las cuales todo el mundo puede ver, incluso hay un checklist en el cual vas a poder marcar qué estándar estás cumpliendo para que sea más fácil y cada uno sepa qué es lo que tiene. Y además vemos esa zona en la que hay unas llaves, y esas llaves lo que significan es que esos documentos son imprescindibles aportarlos en el primer paso, en el paso de la autocertificación. Luego en la certificación probablemente los inspectores pidan, digamos, todas las evidencias, pero hay unas primeras evidencias que hay que aportar y que son llave para poder acceder a ese proceso. Este es el nivel básico obligatorio de hospital, y como veis estos son todos los estándares que se tendrían que cumplir. Como os he dicho, el certifica PROA será un aplicativo en el cual vamos a poder cumplimentar un cuestionario y subir aquellos requisitos estratégicos para posteriormente pasar a la certificación de los equipos PROA. Lo que se pretende con esto es que en un primer paso de certificación hay allá en la página del Plan Nacional un mapa en el cual se vea cada uno de los centros sanitarios de cada una de las comunidades autónomas que ha solicitado la autocertificación y aquellos que se van a certificar. Ya se ha hecho un primer paso de ese certifica PROA y es que el representante autonómico, en nuestro caso Rufino, se ha dado de alta a todos los centros que queremos que pasen a esa autocertificación primera. En Castilla y León hemos solicitado que sean 14 hospitales y 11 áreas de atención primaria. Todavía creemos que a lo mejor podemos crecer porque algún centro privado se ha interesado en unirse a nuestro propósito. Todavía está a tiempo y en el momento en el que queramos lo vamos a poder meter dentro o dar de alta. Esto lo que significa es que cualquiera no puede entrar dentro del certifica PROA y decir voy a certificar a mi zona, sino que eso está preestablecido por las comunidades autónomas. Cuando esa persona o el coordinador de ese centro vaya a entrar va a poder elegir en un desplegable, por ejemplo, el Hospital Río Ortega de Valladolid. Llevamos mucho tiempo trabajando desde PROACIL dos años muy intensos, bueno, ya son tres, en el que tenemos una estructura que estamos totalmente listos para avanzar. Hemos hecho muchos avances en cuanto a la normalización de documentos, hay una serie de objetivos en la comunidad marcados, se ha trabajado desde la Dirección Técnica de Farmacia en la Prescripción Diferida, hay un consenso en cuanto al mapa de microbiología que presentaremos en una jornada el próximo día 11, día 14, perdón, de diciembre. Se pueden obtener los consumos a nivel centralizado, se ha hecho mucho trabajo también en formación y creemos que estamos en el punto en el que todos los hospitales de Castilla y León y áreas sanitarias de atención primaria van a poder optar por lo menos al certificado básico. Todos nosotros estamos al servicio del paciente pero queremos que este servicio sea de calidad, esto es lo que siempre dice Rufino, y que el control de las infecciones es un marcador indiscutible de calidad en un sistema sanitario. Todos queremos trabajar para que Álvaro gane esa batalla después de todo el proceso que sufrió y el acinetobacter multiresistente no sea el que ocupe su lugar en la diapositiva. El activo más preciado que tenemos, Proacil, son los profesionales que trabajan con ilusión día a día. Quiero decir que yo soy solo una mínima parte, que hay cerca de 300 profesionales trabajando en esto en toda la comunidad, que lo hacen día a día y sobre todo con mucha ilusión, que no necesitamos grandes recursos porque el principal recurso somos nosotros y que además con estos pocos recursos somos cruciales para que nuestro sistema sanitario avance y sobre todo para darle calidad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. 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 Gracias.